Música Bueno, 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 bueno Hace frío, hace frío ¿Y qué es? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y eso clavo? ¿Y eso clavo? ¿Hace frío? ¿Y qué va a ir a hacer? ¿Y qué hacen ustedes mirando para allá ustedes? Tú sabes, yo ahorita hace un momentico Dice así, pero me doy cuenta Que es lo que es ahora, señores Aquí está la chaca La única, la única, la única Chácate, tienes a estos hombres Hombres, huertos malos contigo Son hombres, son hombres Ustedes me tienen que caer en el que revisarse No, yo no estoy en el que revisarse Porque yo también soy una mujer Ustedes han vuelto un problema Chácate, háblame de ese guard de espalda O ese guard de espalda Esa muñeca, esa muñeca No, yo la estoy alquilando y vendiendo a ella Tú sabes ¿Qué? ¿Tú eres su manager? Yo lo soy todo Todo, yo lo soy ¿Cómo se llama esa joven? La Crismel La Crismel ¿Cómo adaptan ustedes los nombres de los personajes de pájaros? No, porque de por sí, de por sí ya se llama Crismel ¿Se llama Crismel? Sí, Crismel O sea, tu papá y tu mamá te pusieron Crismel Sí Ellos sabían No, ellos sabían Una luz, una luz del más allá le dijo ¡Vas a tener una mujer moderna! Se imaginaron Ellos sabían, ellos sabían que no iba a ser seguridad ¿Y qué? Llámame la seguridad Crismel No, ellos sabían Eso fue bucado Llámame el pelotero Crismel ahí Mira, mira Chácata Voy a ser justa, Chácata Antes de empezar Atención Ey, ey, te están acosando Te están acosando, te están acosando Chácata, mi reina Siempre se tira en ese rinconcito Ponte de pie porque tú tienes una cuerpa durísima Ya, anda Ay, espérate Se me ven los pantos Te voy a quitar el micrófono La vueltica, una vueltica ¿Qué? ¡Enferma! Ay Ahora, ey Tú sabes que me Pero durísima Ellos están asegurados Tú sabes que me encuentro sospechoso ¿El qué? Ahora tú también es así Y los Péferes, ¿también? Esto está asegurado, todo esto Yo no salgo así a las calles Mentira Ay, por favor Ya está también de pastillo en el aire Si tú quieres Yo no tengo ningún problema con nada ¿Tú sabes que me encuentro sospechoso? ¿Qué pasó? Que el doctor Nastra tiene morada Vaina, mame igual que la Chácata o sea que hubo comunicación no hubo nada déjame empecé viendo desde tu inicio físicamente tienes un cambio yo he trabajado mucho yo bebo pastillas 24-7 hormonas tú crees que este rostro de mujer se mantiene no te crecen más no te crece barba ya no, no mayormente me ha trabajado aquí y me ha engordado el vaino de los glúteos ¿cómo fue el proceso? esto fue normal yo nací chata yo fui maldecía hay que ser consciente ¿qué pasó? enrique te ha vuelto loco es para verte bien tú sabes que eso lo que venden las redes ¿cómo fue el proceso? yo no tengo tiempo trabajando físicamente en milla y yo nací plana oye, una mujer mardita ya viene tu nombre chácata no, poco así pero yo voy trabajando en las redes sociales las redes me van dejando dinerito viviendo las mujeres de las TV de los Instagram vas invirtiendo y vas buscando una imagen que te guste entonces yo busco una estética aquí en Santo Domingo la española no la voy a decir porque cuesta claro ok ¿qué te has hecho estéticamente? vamos a hablar de las pastillas aquí nada más y las pastillas y las bombas ya nada de inyección nada de eso esto es un rostro de mujer trabajada natural tiene un rostro lindo ¿cuánto tú has invertido en los tratamientos hormonales? bueno se gasta mucho dinero en eso sí pero no hay número más o menos un promedio 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 porque yo no llevo con stamps eso es de las mujeres que no tienen dinero más de 100 mil pesos yo gasto y gasto y ya más de 100 mil pesos no, no, tampoco y eso buche eso es un ¿has hecho algo? eso es natural todo natural es tencer claro ¿hasta cuándo son las pastillas mi reina? ¿por el resto de tu vida o un tiempo? no, eso es de seis meses a un año ok porque eso es para que se te desarrollen aquí los cero para cuando usted quiera hacer las prótesis se hagan espacio y caigan y no me salga anda a uso no, no, no todavía no no, no, no entonces del cuerpo ah pues bien déjame mentir vainaceno no, llego a la estética y le digo yo quiero nalga yo lo que quiero es que no quiero algo que me haga daño ¿cómo tú sabes que no fue de polímero? espero déjame seguir dale, dale dale le digo yo búscame las variedades ella me puso ahí un gel que un macrolite que un aguacidularor etcétera ácido hialurónico le digo yo ¿cuál es el más caro? tú sabes como los baratos sales caro dame el caro entonces ¿cuánto pagaste? déjame porque yo me he hecho una cuanta sesión y ya eso no es que de una vez salite con culo no, tú tienes que ir trabajando yo de por sí, de por sí yo me he invertido ya como ciento sesenta y pico nada más que nada más tres mil dólares algo así claro mira ¿dónde sacaste tú esos cuartos? de las redes sociales oye, no hay una bendición un vaina atrás no, hombre estos tigres andan quitándole a uno te han chapeado te han chapeado eso no es nada ¿cuánto es el regalo más? no, no, eso no es nada yo he dado mis cinco mil pesos eso no es nada eso es un lujo y un gusto que uno se está dando cinco mil pesos eso no es nada esos cinco mil pesos ¿qué cubren? ¿qué implican? sí saco y manguera ¿por qué te le portan el respeto a uno? ¿quién fue que dijo eso? David por eso es que te ascavan y te dan durísimo así aquí claro, por eso claro esto es muy presentado lleva 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 el vaina para que ha agarrado la mano la Dobón eso sí no, porque a mí me gusta mucho esa pantalla para ellos comerme aquí en seis yo no tengo que estar hablando tanto eso es más alto la gente no habla tanto te han tirado te han tirado famosos artistas o políticos te han tirado no, 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 no nada de esto nada de esto el nombre el nombre de él era Crismel y se rió como Juan se rió como Rodolfo me acoló Santa Claus Crismel, saluda aquí mi cielo para escucharte buenas noches buenas noches hay del personaje ya mira esto no da mucha baila para convertir un tígono tú invierta para convertir un tígono no, no te invierta pero la vez te gustó tú invierta no, no, tampoco así porque dale dinero a todos los tígones ¿cómo que te gustan los hombres? yo no tengo ni etiqueta ni productos colores a ti no tiene que ser yo no ando buscando nada tú me gustaste venga ok de los medios ¿quién te gustó? ¿o artista? no, yo no tengo como esa loquera arriba de mí todavía yo soy una mujer que me respeto yo no ando buscando macho no, yo no ¿has tenido en tu tiempo pasado alguna relación con una mujer? bueno, tú sabes que no tienes su tiempo de macho claro, tú entiendes pero no ya yo no miro eso ya no ¿no te gustan? no, no ¿quién es Francis? mami, mi madre tu mami se llama Francis sí, Francis tú dijiste hace un tiempo que te buscaba qué sé yo cuánto al mes ¿cuánto te está buscando? las redes están un poquito flojas y la gente no quieren pagar promociones ¿de verdad? ay sí yo hasta me asusto a veces ay mi dinero no está entrando nada te tiran te tiran por día en las empresas o tú me vas a hacer yo tengo un número me tiran no te interesa promover tu negocio yo hosteo como la más gracia claro adiós ¿tú no entiendes que es como por temporada lo de las redes? ay yo creo que sí yo tengo hasta miedo aparte de redes ¿de qué más vives? bueno yo estudio y también después de las redes sociales yo salí a hacer show para las psicotecas los hosts, los bailes que chulo y ellos me pagan bien también pero también está flojo eso todo está flojo es que también está medio todo está flojo no, no, está está crítico si se va pues hay que las redes chacate entonces bueno yo te digo la verdad yo estoy buscando un hoyito rápido tú me vas a decir yo tienes asistiada ¿por dónde que me voy a meter? deja ver ¿por dónde? mira tu estado civil ahora mismo tú eres tú tienes tu pareja no, yo nada de eso no ando en coro ahora no ando en coro porque que eso me perturba demasiado Dios, el amor que tengo demasiados sentimientos te vengo a morir ay yo me entrego en cuerpo y alma chaca está enamorada no, no, eso no es nada una, una no, 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 no describe te enamorada chaca no, muy romántica muy todo papi que tú quieres no te hace falta nada una cenita no tiene hambre en el acto tú eres un club visitante en el acto mi amor pero mira este físico adivina una mujer adivina no, no hay veces que hay que le gusta no, no me gusta eso tú has llorado por un macho he sufrido por un macho he sufrido no has llorado todavía todas, sufrimos todas todas de ninguna manera ha llorado que va a pasar con el chorizo cuando tú te hagas los senos él me molesta y con lo que yo estoy le gusta por el momento entonces ¿por qué? que se cree no, no, no lo tiene de un lado amarrado ahí el tallo no sé pero está bien mira, tú sabes que yo no sé si es cierto vi en estos días una página creo que fue hoy un asunto que había un joven al lado de ti con una ropa negra también homosexual no vamos a tocar ese tema suerte en eso ya algún famoso te ha mandado tu DM no muchachos yo no he picado en el primero todavía no sé si ellos tienen miedo que ellos creen que yo los voy a tirar para adelante yo creo que ascensión ¿cuál es mi cámara? hay muchos famosos que están bien ricos yo le hago su coro no se asusten que yo no soy habladora tírenme a confianza claro yo no los voy a tirar para adelante ¿cuánto duras arreglándote chata? vamos a suponer vienes a los foques radio show tienes un tiempo de ponerte linda maquillada yo me estiro como dos horas arriba el diablo porque tú sabes que tengo que pegarme la peluca a veces me estren unos bigosticos todos con el hilo rian rian claro damos unos masajes con unas cremitas que yo tengo chata ahora con esa nalga te confunden mucho más en la discoteca toda la vida ahora un poquito los tigres han llovido más y esas redes ay jesús que rastrería te mandan foto de todo toda la vida todo bien ya como mujer aquí como mujer que bien se ve me gustaría ponerme el pelo así hacer esto alguna mujer que tú admites mucho no porque yo sigo muchas mujeres en las redes sociales y de ella yo voy cogiendo muchas casitas me gustó su ropa déjame tirarle la paginita a veces no me responde pero me lleno de odio cuánto que cuesta dime si porque la pagina cuando tú le tiras crees que de una de repente el cambio eso es pero a veces yo he comprado mucho en las redes mira los feminicidios chacata tema que preocupa en la república dominicana muy crítico que tú entiendes que se debe hacer como se puede prevenir como es la vaina bueno yo te digo la verdad mayormente hay más feminicidios que los homosexuales a todos los homosexuales dan languet mamá audio una porque no respetan y dos porque no se no se anuncian como son porque tú ves perdón más en gay o en mujeres dijiste en homosexuales más en homosexuales te lo creo que mira los homosexuales se especializan en en como se dice esto discúrpame en faltar mucho respeto hay muchos que pasan más que una mujer pero no no usted dice mira papi yo estoy una mujer nada se van con un hombre entonces cuando está le dan para abajo de una vez así no tú sabes que tú tienes como como una magia que lo que le ha gustado a la gente en las redes sociales como esa chispa si yo he durado mucho en la red y me ha sorprendido si llega la oportunidad de tener alguna propuesta para trabajar en televisión tú lo aceptarías ay claro que sí todavía no llegado ninguna propuesta de radio en televisión todavía por el momento no hago cuáles son tus sueños mi amor que te gustaría quitando el instagram porque uno no sabe hasta cuándo va a durar en las redes lo que sea que soñarías hacer bueno a mí me gustaría estudiar así como psicóloga si mira que interesante si comunicadora también me llama la atención eso por lo menos por ahí esos dos no no has llegado a un momento a pensar cuando tengas que tener hijos que vas a hacer es que yo no me llama la atención eso por el momento y tu mamá no dice quiero tener un nieto no va a ir que se los tenga a los otros hijos claro que se los tenga a los otros no pasa nada con eso eres la única persona gay en el vínculo de tu hogar cerrado de parte de la madre del padre sí pero de más familias eso viene de herencia y derrama eso sí hay más por ahí hay unas cuantas mujeres y ellas juran que ellas se ven mejor que ellos pero jamás primas mentiras no un pájaro que tú admires ¿quién? fíjame porque es que yo no admiro pájaros yo miro mujeres mujeres lo mío la mujer que tú más admiras ¿quién? no tengo todavía no tengo no tengo pero todas las admiro las quiero por ahí no que te vacila ¿quién? no 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 todavía no chaca hasta medio millón de pesos para que te acueste con una mujer ¿tú la aceptas? ay es que es fuerte eso no no le gustan es algo es un ejemplo es algo que tú le digas Jessica los quieres para que te acueste con unas también si a mí no me gustan las mujeres no lo vas a hacer eso lo que te digo yo no me gusta eso pero un hombre aunque no te guste y te da dinero lo haces claro 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 no te voy a decir que no si si lo has hecho te han dado tu moño mira yo quiero estar contigo toma bueno no 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 así directamente no así directamente no 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 pero yo hago mi piscada normal ¿cuál es la diferencia entre prostitución y piscada? la que se prostituye es la que hace en esquina y la que paran en parque yo no si llega un cliente a mis teléfonos cuentes todo ¿qué tenemos? pásame a buscar ¿cuánto tanto ya? nada porque tengo que conocerlo ven yo no me ando metiéndome con todo el mundo porque las enfermedades cuando llega ya matase su salida eso no es prostitución eso no es prostitución eso no es salida eso se llama picar con principios eso no es ninguna cuando ha tocado esa coincidencia de un cliente hay que picar su principio ¿en cuánto van? más o menos no mira yo me he encontrado a mis clientes que me han sorteado hasta seis mil pesos seis mil pesos por par de piquitos por par de piquitos ¿qué es que? par de piquitos ¿cuánto que te han dado? a las seis mil pesos tiene diez mil para que me chulea Nabil ay pero tampoco ay no pero dejen a Nabil quieto ustedes yo pongo diez más ay dejen a Nabil yo pongo diez más Nabil 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 que lo bese que lo bese Nabil que lo bese que lo bese ay no es que amaco ay pobre Nabil y que Nabil un besito ay no no me hagan esa tentación que yo no puedo brincar arriba no quitarme ese dinero de ahí yo pongo diez más yo pongo diez más ay pobre Nabil 12, 14, 16, 18 20 vamos que llegue Nabil mitad y mitad de castigado ven ay Dios ¿por qué le das? ay no no me gusta ¿cuánto cobran por promoción en Instagram? yo cobro mi nueve mil mi diez mil dependiendo de la gente me da mi hasta pena que yo se la dejo hasta en cinco mil pesos son vaina mía son vaina mía o yo siento que muchos influencers no estoy diciendo por ti ahora porque vi que es tu número real cuando están hablando de número en Instagram y ese énfasis habla 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 hablando unos números raros di que di que yo me busco que si o cuántos ciento mil en Instagram sabiendo de 60 que no ve yo me quiero caer muerto y oye pero yo tengo más seguidores que estoy no me lo busco pero yo no entiendo no se justifique el número con lo que dice la gente no tiene esto pero esta se les sobra se les sobra yo no sé por qué la gente son tan habladora tú ay usted mira te diste cuenta de tu homosexualidad desde bebé bueno yo te digo la verdad yo desde que he tenido uso de razón yo sé lo que quiero yo digo por aquí es que me voy lleves quien me lleve reconoces un gay aunque esté casado y sea hombre o sea aquí sabes que hay un sexo sentido me han dicho si tú ves por ejemplo un hombre macho vernáculo tú dices ese le pica o sea te das cuenta o es difícil reconocer lo menos que hable mira no es que no se da cuenta porque ya cuando un hombre tiene su pareja o sea una mujer porque muchos hombres tapados pero a veces no es que son pájaros no es que son gays es que le llaman a la atención mujeres como nosotras que somos ya las transexuales no es pájaro esa pregunta me interesa no es un hombre que te gusta de ti siendo todo no es pájaro porque te voy a decir la verdad bueno pájaro es el que se pone de espalda te entiendes ese es el pájaro pero el que ese es el hombre mira que este tema este tema lo hablamos yo creo que no toca no tiene que tener las cosas clara para que sepan hacer las cosas está bien mira 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 a la mujer 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 de su casa le gusta mucho a algunas no todas cucuti al hombre tienen fantasía de cucuti al hombre pa 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 un hombre por hacer eso ya es pájaro no eso no es nada eso es un gusto es un placer eso no es nada tranquilo tranquilo para esta pregunta muy clara si el doctor tiene relaciones con Sandy cuidado con esa vaina el doctor Sandy siendo un trans ajá no es gay si el doctor tiene una relación contigo ajá no es gay no para el ser el gay el que yo soy el piloto de la fuerza aérea soy yo piloto soy yo tú vienes siendo bugarrón quiero disfrazarla quiero disfrazarla quiero disfrazarla quiero disfrazarla quiero disfrazarla quiero busco una cosita para ponerse la por arriba pero no le puedo no le puedo no le puedo dual band dual band dual band eso es lo que tú vienes siendo pero eso no es nada mira te ha pasado algo en la calle así que ha peligrado tu vida te ha dado tu trompa yo ando de noche no busco problema nada de eso un cliente no ha querido bajarte las besadas si tú quieres los cuartos llévatelo de nuevo porque tú no me vas a matar por lo tuyo llévatelo llévatelo de nuevo bullying mi reina te lo han hecho jamás mi chiquita me ha ido muy bien siempre yo siempre soy una mujer graciosa yo le caigo bien a todo el mundo eso es lo que yo digo yo le caigo bien a todo el mundo es mi hija mis todos ellos cuenten mira eres encantador dime la verdad hay videos que tú subes que es de maldad que tú lo haces hay unos que se ven hay que insistir hay que levantar los tígeres también porque los tígeres también son fans de uno entonces tú es como es provocado no me he provocado eso me sale dime de la Kitty ese coro tú la aconsejas mucho todavía yo no sé qué hace ella ¿por qué? ¿por qué? el nivel como mariconístico como que no lo han superado toda esta en su punto de vista las caboras son muy humildes son de todo tú dices eso porque entiendes que no se proyectan a lo mejor se ven barriales se ven barriales no barriales no barriales ellas se ven sucias eso es personal eso es ningún mensaje porque ellas son amigas mías ellas son amigas sucias sucias mi reina ¿en qué sentido se ven sucias? como así como que no sé como que tantos tiempos que tienen en las redes y te habían buscado como una esquina todavía porque yo desde que entré yo sabía para dónde iba corriendo primero a limpiarme a conseguir ropa y a buscar dinero y no entendí nada todavía si le tuvieras que dar un consejo ¿qué consejo le darías? ay que dejen de estar bloqueando tanto que son muy en todos los barrios quieren estar metidos ustedes son figuras a usted le invitan mucho para la discoteca ya cuando te la vayan a invitar ¿quién va a llamarla a ustedes? ¿a quién va a pagar por ella? ¿quién te van a pagar por qué? porque es la tierra porque es la tierra mira yo no yo pago por no salir de mi casa porque es la tierra ¿algún político te ha tirado? mija yo no estoy en cuesta ustedes me tienen como miedo ¿eh? no todavía ¿tú estás montado? ¿tú estás montado? ¿tú estás montada? ¿tú estás montado? 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 no, yo compré uno muchacho y lo choque y lo devorvi me decían canté de una vez ¿Cómo que lo chocaste? ¿Qué cara tú tenías? Fue como un Kia, yo creo que fue ¿Y tú no sabías manejar? Yo estaba aprendiendo y lo choqué Dije yo, llévate lo que no lo quiero ¿Y el dinero lo perdiste? Todo ¿El inicial lo perdiste? Cuatro y medio ¿Qué estás estudiando, mi amor? Yo ahora mismo estoy en bachiller Sí, yo estoy en segundo todavía Yo no he terminado la escuela ¿Y tu edad? Sí, 20 Es jovencita Chaca, ¿algún país soñado? Ay, claro, mira, yo casi mentes Dios me lo permite Me voy para Colombia Me voy a Sean Eurospa Claro, yo voy a visitar todos estos lugares Para el pasto, claro Ahí se da vida, Sánchez Chaca Eh, eh, eh Tiempo libre ¿Qué estás haciendo en tu tiempo libre? Bueno, yo Yo no hago muchas cosas interesantes Yo Eres muy tranquila Conquistar el mundo Sí, sí, me parece como pila Pero es muy económico No, no, yo soy más de mi lado Yo no es un cajón de los colos Yo pago por ti en mi casa Cris menos es antica Porque se ve muy bien Ay, ahí no hay nada que hemos sido Parece una de iglesia No hay nada que buscar Parece una niña de iglesia Ok, no hay nada que buscar ahí La hermana Cris Meli La hermana Cris Meli Sí Valora La sierva ¿Crees en Dios? Ay, sí, lloro mucho Yo sé que Yo sé que esto no está bien ¿Qué estás pecando? Yo sé que esto no está bien Pero la gente quiere que la curva Va a caer solamente arriba de los homosexuales Que Dios le dice así Yo te perdono Te perdono No, porque mira, oye lo que pasa Te quiero igual Te quiero igual A veces yo subo Mira, a veces Le he leído la Biblia Da un permisito Mira, a veces yo subo los posts Y dicen ¿Cuándo es que viene Cristo? Como que Cristo va a venir a mí Me va a llevar ¿Cuándo es que viene? A ti por estar criticando Y hablándome mal en los posts Tú te vas también Y dice bendecido A ti por pegar cuernos El diablo también te va a llevar A Santiago por darle golpe a la mujer El diablo se lo va a llevar Todos nos vamos para allá La culpa no puede ser nada más Riva de los homosexuales Es mentira No, así no La gente está mal todavía La gente está mal Pero a mí no me importa Yo me lo gozo todo Todo lo que tú quieras ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay bullying en tu contra Crítica Tú como que eso Como que te Como que tú Yo soy una persona Me inteligente Yo cojo todo como tú quieras Como tú quieras Yo lo cojo todo Y el de cuarenta Nunca recibiste el bullying tampoco No, no, no Gracias a Dios no Tú eres guapo tu pareja Y algunos líos Yo te me cuadro como un hombre Que lo que tú quieres Dime ¿Cuándo vas a estudiar Más vestida de mujer? No, no No puedes No, yo me pongo Mis pantalones aprestaditos Tú estás una alfágica Levanta cola Un oñito flaquito bonito Exacto Si la peluca No, no Porque con eso no se meten allá Con eso no se meten Yo veo un muñito harto Bien, va muy bien Tu video más viral Fue el de la pasola Ay, sí Todo es una locura Todo es una de la pasola Pero ya no me gustan Ya hacer los videos ¿Por qué? Porque no ya Tú no te veías Como Ay, no está buceadera Como que no Está media pop Está media pop Ya Igual que el doctor Tiene cierto parecido Está media pop Profesor Que cuando uno empieza A buscarse de otra Pero uno tiene que bañarse Ella dijo eso De que llegó Hay que limpearse Y que no sé Eso está muy bien Bueno, yo no leo mucho Documentales Ya leo mucho Documentales Ya leo mucho ¿Qué tienes a corto plazo Un plan? Una meta Algo tuyo Bueno, por el momento Yo quiero comprarle Esta casa a mi madre ¿Cómo tú lo vas a lograr? Porque con Instagram Bueno, yo te digo la verdad Por el momento De eso que estamos viviendo Todo Yo les pago a ellos No una casa Yo les pago a ellos Pero que tú vas a hacer Para que eso sea A corto plazo Como ella preguntó Bueno, en realidad Hay que fajarse O sea, como llegue Hay que fajarse bien Hay que fajarse Pagas tu casa Tú ayudas a tu hogar Yo soy sostén de hogar Yo hago todo Todo lo hago yo O sea, comida Cocina Todo Yo no sé cocinar Pero yo hago todo ¿Y cómo tú atiendes a un hombre Y tú no sabes cocinar? Hay que ir a comprar comida Vamos a salir a cenar siempre Si no quieres cenar Vamos allí, allí Pero nada es Un aplauso para la chaca ¡Ay! ¡Cuánta pila, carajo! ¡Qué energía! No, y tiene respuesta Como rápida para todo Chaca, tal Espermatozoide ¿En qué parte del cuerpo te gusta? ¡Santiago! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Vamos ya! ¡Vámonos antes!